Buenas tardes, mi nombre es Carla Yasmín Zendiego de ESA y voy a hacer un podcast sobre el libro de Derechos Humanos y el Derecho Penal sobre el escritor Sergio García Ramírez y empezando por el que los derechos humanos son fundamentales para cualquier sociedad que busca garantizar la dignidad, la igualdad y la justicia en todos sus miembros del Derecho Penal por otro lado es la rama del derecho que se encarga de regular las conductas que son consideradas delitos y las consecuencias legales que se derivan de ellas la interacción entre los derechos humanos y el Derecho Penal es una suma importancia ya que relaciona directamente en cómo trata la sociedad a sus ciudadanos especialmente a los que son acusados y condenados por cometer algún delito iniciando con uno de los derechos humanos que es la presunción de inocencia es uno de los principios fundamentales del Derecho Penal y de los Derechos Humanos que es la presunción de inocencia esto significa que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se le demuestre la culpabilidad más allá de la duda razonable esto garantiza que las personas no sean condenadas injustamente y que se respete su dignidad y derecho a un juicio justo el otro Derecho Humano es un derecho al juicio justo los Derechos Humanos establecen que toda persona tiene derecho a un juicio justo e imparcial esto implica el acceso a la asistencia legal, la presentación de pruebas, la posibilidad de confrontar a los testigos y la oportunidad de apelar a una sentencia el Sistema Penal debe asegurar que estos derechos sean respetados en todo momento asimismo la prohibición de la tortura y los tratos crueles es otro derecho humano que prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos y denegrantes esto se tiene la implicación en la manera que se detiene, se interroga y se trata a los sospechosos o condenados por un delito las penas proporcionales y no inhumanas las penas impuestas a los delitos y asimismo a los delincuentes debe ser proporcional a la gravedad del delito cometido además estas penas no deben ser inhumanas ni denegrantes esta relación está en la gravedad del delito y la pena impuesta en el principio de clave en la justicia penal y los derechos humanos los derechos a los reclusos, las personas que son condenadas y encarceladas siguen siendo titulares a los derechos humanos esto incluye derecho a la vida y a la salud a la integridad personal y a la condición que se detiene y la detención digna la pena sobre muerte muchos consideran que la pena de muerte es una violación al derecho fundamental a la vida y la prohibición de la tortura y los derechos humanos este es un contexto entre relación entre los derechos humanos y el derecho penal también abarca debates sobre la pena de muerte justicia para las víctimas y los derechos a las víctimas los derechos humanos también incluyen la protección y el apoyo a las víctimas del delito esto implica garantizar que se haga justicia por los daños causados y que la víctima sea tratada con dignidad y con respeto en un proceso penal en resumen sobre esta crítica sobre el libro de los derechos humanos así mismo los principios que fundamentan los mismos incluyen en la forma en la que se diseña y se administra el sistema de justicia penal también podría abordar desafíos y controversias en la aplicación de los principios en la práctica así como las formas en la que el sistema legal busca equilibrar la protección de los derechos individuales como la necesidad de mantener una seguridad y un orden social en la actualidad ya ya